¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de rankeo de personal. Para mí es muy importante rankear al personal de tu compañía. Tienes que poder realmente saber quiénes son los buenos y quiénes no. ¿Por qué? Tienes que los buenos asegurar que estén contigo para toda la vida. Y los que no son buenos, tener un mecanismo para sacarlos. Me pasa mucho que a algún emprendedor, que le digo ahí, ¿cómo estás con tus ejemplos, tus empleados, tu equipo? Y me dice, no, pues tal, y me empieza a dar comentarios. Y me dice, hijo, es que hay uno que, hijo, ya lo traigo hasta acá. Y digo, ¿por qué no lo corres? Pues que lleva 10 años conmigo y le tengo que pagar dos años de salario y tal, 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 para que se vaya. Y le digo, ¿y por qué no lo corres? Es que no le quiero pagar todo eso. Le digo, ah, entonces, lo vas a dejar un mes más y le vas a deber todo lo que le debes más un poquito más. Encima le vas a pagar ese mes de más. Y encima te vas a hacer el trabajo mal. Es completamente inaceptable tener gente que no te está dando resultados. Entonces, Jack Welch, director de G, cuando entró a ser presidente de G, le dijeron felicidades, bienvenido al puesto, esperamos que te quedes 20 años. Dijo, gracias, voy a hacer dos cosas bien mientras esté aquí. La gente le dijo, oye, esperamos que estés mínimo 20 años. Dijo, no, no, si hablo dos cosas correctamente bien, va a valer la pena mi tiempo aquí, 20 años. La primera cosa que dijo, voy a rankear al personal. Voy a tener al mejor equipo directivo que se pueda en el mundo. Entonces, si a ti tenías gente que te respondía, digamos, gente que trabajaba para ti, tenías que rankearlo todos los años y correr a los CES. ¿Quiénes son los CES? Aquí tenemos una lista de 20 empleados. Digamos. Dices, oye, ¿cómo lo rankeo? Vas poniendo el mejor hasta arriba y así hacia abajo y al final ponemos los últimos dos. Entonces, dice, tu 10% de hasta arriba son los A's, tu 80% de en medio son B's y los 10% de hasta abajo son C's. Los C's los tienes que correr todos los años. Y cuando corres a estos, ¿qué haces? Los tienes que volver a contratar, contratas otra gente que suple estos puestos. Pero normalmente no contratas gente malta, contratas gente mejor. ¿Y eso qué hace? Que empuje y los últimos dos se caigan. Entonces, no hay de que un empleado le eche flojera a un año. Si un empleado le eche flojera, se cae a los CES y se va para afuera. Entonces, es muy importante rankearlos. Y el rankeo, no hay vuelta de hoja. 10% de hasta abajo va para afuera. Primer año, dice, fue muy fácil. Segundo año se empezó a complicar. Tercer año, ya nadie sabía a quién poner. Ya tenían tan buen equipo que ya no sabían a quién poner. Ya realmente tenían un equipo que valiera la pena. Hizo esto constantemente durante 20 años. Imagínense G.I. el día que dejó Jack Welch después de 20 años. Tenía puros gentes en su equipo que eran perfectos, que eran realmente buenos ejecutando lo que hacían. Y luego, si vemos esta tableta, otra forma que la puedes ver, digamos, esto es qué tanto trae la camiseta puesta, qué tantos valores están alineados con tu compañero, y eso es qué tanto dinero te dan o productividad. La persona que tiene muy buenos valores, está muy alineado a compañero, y encima te da mucha productividad, es un tipo A. Los del medio son Bs, y obviamente los de abajo son Cs. Excepto este. Este es B. ¿Por qué? Tiene muy bien puesta la camiseta, pero no te produce mucha productividad. Es bueno, no roba, le echa ganas, tal, pero no te da productividad. ¿Por qué no te da productividad? Porque no tiene las herramientas para tu productividad. Es tu responsabilidad como directivo, ayudarlo a dar las herramientas, y hacerlo A. Porque este tiene la madera, tiene la base para hacerlo A. Este no lo vas a poder hacer A nunca. Este es el típico vendedor, que vende el 20% de lo que vende la compañía, pero es un hijo de su madre. Da dinero cuando se gana un contrato, se acaba llevando a los lugares estos de mujeres a todos los compradores, les da regalitos, anda persiguiendo a las secretarias. Este es un desastre. Este es el más difícil de correr. Porque no puedes correrlo, te da el 20% de tu ingreso, y te da miedo y ahí lo dejas. Pero eso hay que andar juntos a las 10 de la mañana, y el señor entra a las 10 y media tranquilito, oye, es que andar juntos a las 10 de la mañana, es que no quise llegar. Y nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque es el que vende el 20%. Este es cáncer. Se va comiendo a tu organización poco a poco. El día que lo sacas, primero, te pelas de miedo, porque se va a este cuate, y no sabes quién va a vender lo que él vendía. Para empezar. Pero después, realmente el resto de la organización descansa. Dicen, hijo, ya era hora. Este cuate lo traería hasta acá, y nadie realmente se avienta a sacarlo. Este es muy productivo, te da mucho dinero, pero está pésimamente alineado a tus valores, a traer buen puesto a la camiseta, a echarle ganas por el equipo. Este es muy difícil. Este hay que llevarlo para acá, este no se puede ir. ¿Sabes cómo te das cuenta quiénes son los AS? Si un cuate A se va de tu compañía, te tiras al piso a llorar y le vas a los pies. Por favor, no te vayas. De estos dependes. Son estos. Son excelentes personas. Los de acá son los que realmente llevan la compañía, si la chava, que son el 80%, y estos son el 10 de hasta abajo, que los tienes que correr. Tienes que aprender a decir basta ya, va afuera. Duele mucho, es difícil correr gente, le tienes que pagar una salida, ni modo, pero es más fácil que le los saques ahorita y que ya no los dejes después. Se cree que un mal empleado contratado te cuesta alrededor de tres años de salario. No es nada más los dos o tres meses que se quedó que le pagaste salario. Luego lo tienes que correr, pagarle una salida y cuánto dejaste de ganar por tenerlo a él ejecutando. Cuántas oportunidades dejó de ir por ser C. Es más, cuántos problemas te dejó en la compañía por haber sido un C. Entonces es muy importante sacarlos. Un día nos tocó con un cliente aquí en México, en Hermosillo, que tiene un call center. Tiene 650 personas en su call center. Y le dijimos, oye, ¿por qué no nos ranqueas? No, no, pues eso es medio inhumano y no sé qué. Vamos a ranquearlos. Y ranqueamos, digamos, en cuatro, ¿no? El mejor 25%, después el segundo 25%, digamos, el tercer 25% y el cuarto 25%. Y a todos les pagaban igual. Le pagaban salario más promisciones, ¿no? y yo decía, la realidad es que este, como convierte menos llamadas a ventas en el call center, pues sí va menos dinero. Entonces, si fuera mejor, se llevaría más dinero. Le digo, ¿y lo tienes ahí? Me dijo, sí. ¿Yo por qué? Dijo, no, pues bueno, ahí van las gente, tal. Le dije, oye, ¿sabes cuánto te cuesta este? Imagínate la cantidad de llamadas que tú generaste y le pasas a este y él las quema por ser mal vendedor. Este de 50 llamadas que le pasabas, el 30% compraba. Y este, a lo mejor 10% compraba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 20% de las llamadas que le diste a este, buenas, las quemó. ¿Sabes lo que te está costando este mercadotecnia de generar llamadas que no generen ventas? Este cuate lo quiere sacar. ¿Cómo lo sacas? Dijimos, a este le pagas salario más comisiones por 10%. Entonces, si ganaba 3,000 pesos por 10%, o sea, un 10% más, le pagabas 3,300. A este le pagabas por 5% más, digamos, a este le quitabas 5% y a este le quitabas 10%. ¿Qué acabó pasando? Estos decían, es el mejor modelo del mundo porque yo soy bueno y me pagan de más. Y estos malos que decían, esto es injusto, ya voy. Y se iban a trabajar a la competencia. Llegaban a trabajar al call center de al lado y decían, pues me vine del otro call center porque ahí me tratan mal. Oye, ¿por qué te tratan mal? No, es que me pagaban comisiones, salario en las comisiones, pero me quitaban el 10% y quedaba hasta abajo. ¿Qué creen que decían los buenos del otro call center? Oye, ¿qué le pasaban a los buenos? No, a los buenos les daban 10% más. Pues los buenos del otro call center se vinieron para acá y los malos de este call center se fueron para allá. Es muy sencillo, se van solitos, se cambian solitos. No es mala onda. Realmente, ellos son los que más dinero te generan, dinero te generan, les tienes que pagar más. Entonces, es súper importante poder determinar qué tanta productividad te da, rankearlos, y no hay vuelta de hoja, el ranking es 25%, 25%, 25%, 25%, se acabó. Si estás acá, menos 10%, no quieres estar ahí echa de ganas y quedarte acá arriba. Oye, si yo quiero estar acá, pues echa de muchas ganas. Y así la gente no falta nada porque quiere estar acá, solo por pegar el 10% extra. El simple hecho de verse en la lista y verse hasta arriba les da una emoción impresionante. Y los de acá se desmotivan y ¿qué haces? Se desmotivan, se van solitos. ¿Y qué pasa? Tú tienes que reemplazar gente y te atraes gente normalmente mejor y empiezas a meter gente arriba y empiezas a bajar a los malos. Mi ratito está perfectamente limpio tu compañía.